Mientras yo camino me acompaña mi pelota Con ella platico mientras rebota y rebota Vamos mi pelota, vamos a correr Vamos rebotando ya, vamos a conocer Chiquitita o gran bota Verde, azul o roja, redondita o redondota Como de payaso narizota Correr, jugar y sonreír Con mi pelota rebotando quiero seguir Soñar, volar e imaginar Juntos a cualquier lugar podemos llegar ¡Viva la pelota! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva la pelota! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva la pelota! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la pelota! ¡Que viva! ¡Que viva! Correr, jugar y sonreír Con mi pelota rebotando quiero seguir Soñar, volar e imaginar Juntos a cualquier lugar podemos llegar ¡Viva la pelota! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva la pelota! ¡Viva! 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 ¡Viva la pelota! ¡Que viva! ¡Ahora bien! ¡vie viva! ¡Ahora bien querido! ¡Siéntate a escuchar! ¡Por que viva! ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! ¡Viva! ¡Ya va a empezar! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Hola! ¡Bienvenidos al taller! ¡Hoy vamos a dar la más cordial bienvenida a un gran artista y maestro! que nos va a hablar del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo. Gracias, Azul, por invitarme a tu programa. Yo conocí a Manuel hace muchos, muchos, muchos años. A ver. La fotografía se inventó como casi hace dos siglos. Hace muchos, muchos años. Pero, en sustancia, no varió mucho hasta que llegaron las cámaras digitales. Antes, se ponía un rollo que se llamaba film. Sí, uy, aquellos tiempos. Sí, don Manuel descubrió la fotografía gracias a su padre, que era aficionado. Él nació en 1902, vivió la Revolución Mexicana, pero no fue hasta la edad de los 22 años que se compró su primera cámara fotográfica. Con el tiempo, fue conociendo a grandes fotógrafos. Entonces, Manuel estaba, estaba, estaba en el surrealismo. Qué grandes momentos los surrealistas, sí. El surrealismo era una corriente artística que estaba por toda Europa y América haciendo furor en los años 30. Mírate esta fotografía. ¿Qué os parece? Ah, miradla rápido. A que parece una cabeza con un moño. Pero, pero no. Miradla más detenidamente y veréis lo que es. Miradla. Ah, ¿lo habéis descubierto? Sí, es una calabaza. Un caracol encima. Pues eso, de eso se trataba el surrealismo. De hacer ver cosas que eran reales. Pero que puestas de una manera o de otra se veían diferentes. Como en un sueño. Mirad esta fotografía que hizo en 1934. Mirad al niño. Ay, a que parece una pintura. Sí, la luz se refleja en su camisa. Incluso en la pila del agua. Oh, qué bonitas fotos que hacía, don Manuel. Ay, qué buenas estas fotos. Sí, cuántos recuerdos de aquellos momentos con Manuel. Los Borges, estamos grabando. Ay, ay, sí, disculpad muchachos. Como os decía, el surrealismo, aparte de querer transformar esa realidad, también le daba importancia a cosas que no tenían valor. Pero Manuel conoció a gente muy influyente. Y empezó a cambiar su visión de las cosas. Y su arte fotográfico se centró en otras cosas. Se centró más en el pueblo. Quería denunciar que la gente, cuando viese sus fotografías, se extremeciera. Mirad esta foto, miradla. Se llama obrero muerto en una huelga. Es dura. Bueno, ahora también hay fotos muy duras. Pero en aquel momento causó mucho, mucha indignación. Oh, mirad esta otra fotografía. El indígena está mirando la cámara, eso parece. Pero en realidad no es así. Manuel, con su sencillez y con su elegancia, miraba al indígena. Y el indígena, en su postura, no se movía y nos estaba diciendo Yo soy de acá y de acá no me voy a mover. Puedes tomar las fotografías que quieras. Yo soy como soy. Oh, mirad esta otra. Esta es la que a mí más me gusta de todo. Yo la llamaría niña mirando hacia el horizonte. La niña tiene la mano encima, como diciendo Oh, qué lejos está el sol. Qué lejos está el horizonte. Pero, por otra parte, ¿qué estará pensando esta niña? Manuel era mexicano y llevó su mexicanidad por el mundo. Hizo fotografías a Frida Kahlo o a Diego Rivera. Se movió en muchos, muchos, muchos países. Pero siempre tuvo México en su corazón. ¡Corte! ¡Corte, Jorge! ¿Ya está? ¿Ya me tengo que ir? ¿Nos despedimos? Bueno, muchachos. Pues nada, espero que haya sido un gusto para vosotros escuchar de un viejito como yo estas palabras y que nos hayáis quedado. ¡Eso es maravilloso! Gracias, Don Carete. Ese es el arte en blanco y negro. En la fotografía no es nada más apretar un botón en un celular. Es el arte de la luz. Recuerdenlo siempre, niños. Y gracias por acompañarme en el taller. ¡Regresamos con Pepe Notas! ¡Venidas! 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 ¿Listo cámara? ¡Cámara! ¿Ya estamos grabando? ¿Ya estamos grabando? ¿Ya? ¡Sí! Vamos a entrar con el reportaje de Pepe Notas Aquí, en el Centro Cultural Jaime Sabines ¿Listos? Ya estamos aquí en el Centro Cultural Jaime Sabines Y vamos con nuestra amiga que se llama Valeria Oye Valeria, ¿y nos puedes explicar qué haces tú acá? Ensayamos danzas, varios tipos de danza Como Aguascalientes, Chiapas, Veracruz A ver, alguien más que se sepa otro baile ¿Cómo te llamas tú? Merle A ver Merle, ¿qué otros bailes aparte del que acaba de decir tu compañera ensayar? Aguascalientes, ya lo dijeron Ya lo dijeron, Merle Concheros Tijuana Chihuahua Ajá Coahuila Ajá Campeche Jicaritas Jicaritas Oh, qué interesante, son demasiados bailes, ¿no? Deben de tener mucha retentiva para aprenderse todos los pasos, ¿verdad? A ver, ¿cómo te llamas tú? Luis Oye Luis, ¿y por qué te gusta venir a danza? Porque aprendes mucho de cómo es Chiapas y muchos otros estados de la República Oye, ¿y cuánto tiempo tienes ya ensayando? Oye, ¿y cuánto tiempo tienes ya ensayando? Como cinco años ¡Cinco años! Uy, que es mucho Oye, ¿y cuál es el baile que más te gusta, tu baile favorito? Veracruz ¿Y es muy complicado? Más o menos ¿Más al rato me lo enseñas? Sí Hecho, ¿eh? Ya quedamos ¡Órale! Oye Luis, ¿y cómo se llama ese paso? Zapateado ¿Y en qué bailes lo usas? Veracruz Oye, ¿y es muy difícil de aprender ese paso? Más o menos Con práctica ¿Cómo te llamas tú? José Luis ¿Y cuánto tiempo tienes ensayando? Tres años Oye, ¿y me puedes decir cuál es tu traje favorito? El de Chiapas ¿Y me puedes explicar más o menos cómo es ese traje? Es de manta Llevas una cinta roja acá Sombrero, paliacates y guaraches Oye, ¿y no son muy incómodos los guaraches? No Pues vamos aquí Vamos a ver a quién nos encontramos por acá Espérate ¿Listo? Listo, listo, listo Estamos con nuestra amiga que se llama Carmelita Carmelita ¿Y tú cómo te llamas? Yarele ¿Y tú? Daniela El trío más bailador Que topes la búsqueda ¿Me pueden decir cuál es el baile favorito de cada una de ustedes? Chihuahua Chihuahua ¿Y tú? Jicaritas Jicaritas ¿Y tú? Campeche Campeche Pues vamos a dejar a nuestra amiga y a ver que nos enseña el paso de tres Oigan chicos, fíjense que yo cuando era chiquito, bueno, soy y sigo siendo un niño Pero mi sueño más grande y el sueño más bonito que he tenido es que una vez iba en un helicóptero Y que era corresponsal y que me iba a cubrir noticias en todo el mundo Eso fue el sueño más bonito que he tenido yo cuando me duermo ¿Ustedes me podrían compartir cuál es el sueño más bonito que han tenido? Metí en un bol de chilena ¡Ah! Es un sueño muy bonito, muy padre ¿Y de qué equipo eras? De Jaguars ¡Ah, pues todo! Arriba de los javares, hasta que me encuentre un compatriota Jaguars ¿Y contra quién lo metías? Contra Chivas ¡Eso es todo! ¿Cuál es el sueño más bonito que has tenido? ¿Qué hago maravilloso? Pintar, haciendo dibujos que tengo ¿Y en dónde haces en las obras de arte? A veces aquí, o en un cuarto ¡Ahí, qué bien, qué bien! Que soy alguien famosa Como un cantante y todo eso ¡Qué bien! Vamos aquí con nuestros compañeros ¿Qué puedo hacer magia? ¿Qué puede ser magia? Con cartas, desapareciendo cosas, desapareciendo cosas Mmm, ser grande ¡Ser grande! ¿Leguito o ser grande de que mides 4 metros o 5 kilómetros? ¡Giante, grande, grandísimo! ¡Giante! Puedo jugar con la ciudad Como que fueran tus muñequitos, ¿verdad? Y las combis, las agarras a las combis y ¡Piii! Soy bailarina de los profesionales de las famosas, así ¡Ah! ¿Y qué tipo de baile? Yo diría, seguiría con el corto ¡Ah! Soy bien Yo haría algo de así, pobo Otra cosa Piense yo me irá cantando Yo quiero ser pediatra Mediatra Yo quiero ser maestra Yo quiero ser pediatra terrestre ¡Adiós! 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 Si eres buena, ¿eh, Karina Y pues ahorita nos vamos a ver Cómo ensaya todo el grupo completo ¡Sale! ¡Vámonos! Bueno amiguitos Y estamos aquí con la compañía folclórica Candox de Chiapas Y nos están presentando El baile de los ferrocarrileros ¡Ah! Ya me enredé El baile de los ferrocarrileros Nos vamos a ver un ratito más Y a ratito regresamos para decir ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oigan, pero Se escuchó muy fuerte Yo lo estaba haciendo con mi zapato Y nomás no se escuchaba nada ¿Cómo le hacen para que suene tan fuerte? ¿Tienen algo los zapatos? Sí ¿Qué me quieres explicar? A ver tú, ¿cómo te llamas? Erika ¿Por qué suenan tanto los zapatos? Porque tienen clavos abajo ¿Clavos abajo? Sí ¿Y no les duelen los pies? No ¿No les salen las puntas por el otro lado? No ¿No? No No Ah, qué bien Pues como me dicen que tienen clavos Pues yo me imagino que Desafortunzando Y eh ¡Au! Desafortunzando Ahora sí, amiguitos Pues estamos a punto ya de despedirnos De este hermoso grupo de danza Y pues no queda más Oye, tu me notas ¡Mande! ¿Qué pasó? Es que Le quería hacer una invitación a los niños Ah, sí Pues qué invitación A ver, dime ¿No te gustaría integrarte a nuestra compañía? ¿A poco sí puede integrarnos ustedes? Es en el Jaime Sabine Los sábados son de 10 a 1 Y los domingos son de 9 a 11 Ah, qué bien Pues para estar viniendo Y invitar también a todos nuestros amiguitos De aquí, este De aquí cerca Que nos acompañan De Tuxla O donde nos puedan venir a visitar Estamos aquí ensayando Y pues ahora sí Ya nos despedimos De la compañía de danza folclórica Candox de Chiapas Hasta luego Y hasta otro nuevo Pepe Notas ¡Adiós! Hola niños Espero que hayan tenido Una hermosa y exitosa semana Aquí tenemos una pequeñísima carta De Carla Pérez Pérez Les mando saludos A la paloma mensajera Y a todos los personajes De Viva la pelota Y que tengan un saludo De parte de Carla Oh, gracias Carla Gracias por tantos saludos Para todos nosotros Y también Te enviamos Un beso Y un saludo A donde estés En alguna casa En algún lugar De Chiapas Oh, y aquí nos lleva otra carta Esta carta Esta carta es de Daniel Mendoza Sánchez Y él nos escribe Saludos Y adiós Nos vemos en la próxima ¡No te vayas! ¡Regresamos contra Gato y Lili! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Ah, qué bonita mañana Ay, se me antojan unos huevos estrellados Sí Voy a ver si Tina Ya puso sus huevos ¿Dónde se habrá metido? ¡Tina! ¡Tina! ¿Dónde se habrá metido esta Tina? ¿Eh? Y todos los huevos están rotos ¿Dónde se habrá metido? ¡Tina! ¡Tina! Tendré que ir a buscarla Ay, pero ¿por dónde empezar? Necesito una pista Ah, sí Una pluma Mi primera pista Muy bien ¡Buenos días, don Zapo! ¡Buenos días, Tragarto! Disculpe, don Zapo ¿No ha visto usted por acá a Tina? ¿A quién? ¡A Tina! ¿Y quién es Tina? ¿Eh? Ah, pues... ¿Cómo se lo diría? Es... Bueno ¿Qué tipo de animal es, Tragarto? Ay, pues... Pues tiene plumas Sí, tiene plumas Mire Esta es una de sus plumas ¡Ah! Tiene plumas Tiene muchas plumas Bueno Si tiene plumas y alas Entonces Es un ave, Tragarto Ah, un ave ¿Y ha visto a mi ave, don Zapo? No, Tragarto Lo siento Pues... No le robo más tiempo, don Zapo Gracias, don Zapo ¡Adiós! De nada, Tragarto ¡Adiós! Así que Tina es su nave Porque tiene plumas y alas ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Buenos días, Miguelito! Buenos días, Tragarto Oye, ¿no has visto por acá un ave llamada Tina? ¿Eh? He visto a muchas aves esta mañana, Tragarto ¿Ah, sí? Tina tiene este tipo de plumas Mira Ah, ya sé, Tragarto Esta pluma Es de una gallina Y pone muchos huevos, ¿eh? Sí Tina pone muchos huevos Y están riquísimos, Miguelito Bueno, Tragarto Todas las aves ponen huevos ¿Eh? Ay Yo pensaba que solo mi Tina lo hacía Lo especial de Tina Es que ella te regala sus huevos para que tú comas Lástima que a mí nadie me regala nada Pero, ¿qué se puede hacer? Tan solo soy un ratoncito basurero Mira, Miguelito Si encuentro a Tina Te voy a regalar un huevito, ¿eh? Ay Muchas gracias, Tragarto Sí Que tengan mucha suerte Adiós Adiós Así que Tina es un ave porque tiene alas y plumas Y pone huevos ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Tina! ¡Tina! ¿Dónde estará? ¿Eh? Don Sapo no ha visto ninguna ave Y Miguelito ha visto muchas volando Pero ninguna gallina Ah, ya sé Podría ser que Tina se haya ido volando a algún sitio Voy a ver a Picapalo Él sabe volar y seguro me va a ayudar ¡Buenos días, Picapalo! ¡Ah! ¡Buenos días, Tragarto! ¿Qué te trae por aquí? ¿No ha visto pasar por acá a Tina, mi gallina? ¡Ay, Tragarto! ¡Las gallinas no vuelan! ¿Eh? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pero tiene plumas y alas como tú, Picapalo! ¡Ay, Tragarto! Que tenga plumas y alas No quiere decir que sepa volar ¿Eh? Yo pensaba que las aves volaban Porque tenían plumas y alas ¡Sí, Tragarto! La mayoría de aves volamos Pero las gallinas son de las pocas aves que no vuelan Porque ya fueron acostumbradas a vivir en la tierra Ah, entonces no habrás visto a Tina por los aires, ¿verdad? ¡No, Tragarto! Pero sí que he visto a una gallina no muy lejos de aquí ¿Sí? ¡Ay, puede ser, Tina! ¿Me podías enseñar el sitio, Picapalo? ¡Claro, Tragarto! ¡Ven, vamos! ¡Mira, Tragarto! ¡Ahí está Tina, tu gallina! ¡Es cierto, es Tina! ¡Sí! Oye, pero ¿quiénes son esos que están con ella? ¡Son sus pollitos! ¿Y de dónde han salido, eh? Pues de sus huevos ¡Ahí! ¡De los huevos! ¡Sí, Tragarto! Las aves somos animales ovíparos O sea, que nuestras crías nacen de los huevos ¡Ah! Ahora entiendo, Picapalo Por eso los huevos que encontré esta mañana estaban rotos Y por eso no la encontraba Había salido a dar una vuelta con sus bebés Lo más seguro, Tragarto ¿Sabes, Picapalo? Hoy he aprendido que las aves tienen plumas y alas Pero no todas saben volar, eh ¡Así es, Tragarto! Y que sus bebés nacen de huevos ¡Suy bien, Tragarto! ¿Quieres que llamemos a Tina? No, creo que mejor la dejamos con sus bebés Oye, ya vas a ser tío Mira qué bonitos son ¿Ves? ¡Ay, sí! ¡Mira qué bonitos! ¡Mira! ¿Ya viste ese? Sí, sí ¡Ese blanquito! ¡Sí! ¡Y el negrito! Mira, mira eso Oye, papá ¿Así está bien lo que estoy haciendo? ¿Qué? A ver, ¿quién es? Sí, papá Oye, Toni ¿Qué? Pero si te preguntan por mí Diles que no estoy, eh Pero, papá, eso no es cierto Ay, tú diles que no estoy y ya Está bien Hola, Toni ¿Está tu papá? Este No No está Ah Oye ¿Y no sabes a qué horas regresa? Este Ah No, no sé Ah, es que Venía a dejarle mi cooperación para pavimentar la calle Ah Este Bueno Otro día regreso, Toni Eh, sí, señor ¡Adiós! ¡Papá! 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 ¿Quién? ¡Ay! ¿Qué pasó, Toni? ¿Quién era? Es que es un señor ¿Y qué le dijiste? Pues que no estabas Bien hecho, hijo Bien hecho Es que no quiero ver a ese gordo Pero Papá El señor que vino No estaba gordo ¿Eh? Eh, entonces ¿Quién sería, eh? No sé Bueno, ni modos Ey, Toni La puerta ¿Qué? Oye, papá ¿Por qué te escondes? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahí luego te explico, Toni Bueno Ya sabes, ¿eh? Si preguntan por mí No estoy Está bien, papá ¿Qué pasó, campeón? Oye ¿Está tu papá? Mi papá no está ¿Ah, no? No Entonces lo espero, ¿no? ¿Y tu mamá o tu abuela? ¿Tampoco están? No, tampoco Se fueron al mercado Ah, ¿qué? Yo quería dejarle a tu papá Un dinerito Que me prestó Pero Pues bueno Él se lo pierde Adiós 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 Ya, papá Ahora sí Engañamos a ese gordo Papá Allá afuera no había ningún gordo ¿Qué? ¿Y entonces No me buscaban a mí, Toni? Sí, era don Chencho Ay ¿El compadre Chencho? Ay, ¿por qué no me lo dijiste? Lo hubieras dejado pasar, Toni Papá Tú dijiste que Ay Seguro que ahora sí vienen por mí, Toni 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 Sí, ya sé No, estás Sí, ya sé Ahorita vengo Eso mismo, eso Ay, que no me encuentren Ah, hola maestra ¿Cómo estás? Bien maestra ¿Y usted? También, muy bien Oye, ¿está tu mamá? Este, no maestra Salió al mercado con mis abuelitos Ah, bueno ¿Y tu papá? Este, no maestra ¿Cómo? ¿Te dejaron solo? Este, no, digo Sí, sí me dejaron solo Pues espero que no se tarden, eh Oye, mira Venía porque la dirección ya me autorizó el camión para la excursión Pero necesito la firma de todos los padres de familia Yo quiero ir a esa excursión, maestra Sí, Toni, yo también quiero que tú vayas Pero necesito la firma de tus papás ¿Les puedes decir cuando regresen, por favor? Sí, maestra Yo les digo adiós Adiós, Toni ¿Qué pasó, hijo? Ay, papá ¡Era mi maestra! Ah, bueno Tenías que firmar para mi excursión Ay, discúlpame Es que no puedo salir a abrir Si me quedo sin excursión Tú tendrás la culpa, papá Ay, hijo, discúlpame Y además Me pones a decir mentiras Ay, hijo No te enojes Es solo una mentirita ¿Quieres que me crezca la nariz como a Pinocho, verdad? No Ay, hijo ¿Cómo crees? Si quieres decir mentiras Hazlo Pero no me vuelvas tu cómplice, papá Ay, ya estás hablando como tu abuelo Es que, de veras Yo quiero ir a esa excursión Sí, vamos a ir Pero en otra ocasión, Toni Pero, papá Tranquilo Vamos a platicar con la maestra ¿Qué son esos gritos? ¿Qué es ese escándalo? Mamá Es que mi papá es un mentiroso ¿Qué? Quiere que les diga a todos los que vienen Que no está Lupe ¿De quién te estás escondiendo? Ay, tita Es que no tengo para pagarle al mecánico Al gordo Cleofas Y me va a venir a cobrar Ya ves cómo se pone cuando no le pagan ¿Y por qué no sales y enfrentas la situación? Ay, tita No es fácil Y además, pones a tu hijo como escudo ¿Qué? No se vale, Lupe Ay Don Chancho venía a pagarte un dinero ¿Qué? Ay, ¿y por qué no me lo dijiste, Toni? Ay, ¿quién te entiende, papá? Con ese dinero le hubiera pagado al mecánico Es el colmo Ay Le enseñas a nuestro hijo a ser un mentiroso Ay, mamá Y nadie firmó para... para el permiso Yo quiero ir ¿Qué es? Ya, Toni, por favor Yo quiero ir ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Toni ¿Qué? Ay, están tocando Espérenme Y asegúrese al compadre, Chencho Me viene a pagar Ahorita voy, compadre Espérese Ay, tú, hijito, no te preocupes Ahorita vamos a ir a buscar a la maestra, ¿eh? Sí, mamá Gracias Y vas a ir a excursión, no te preocupes Vamos Sí, vamos, vamos Compadre, compadre Qué bueno que vino, compadre Ay, compadre No merezco semejante título Ay, compadre Ya, compadre, tranquilo ¿Qué le pasó? Pues es que Yo ya le traía su dinerito Pero Pero no lo encontré Y al pasar por la cantina Pues Usted ya sabe, compadre No me diga, compadre Se lo gastó todo Pues sí Pues sí, pero muy bien acompañado ¿Eh? Muy bien acompañado Me encontré Al gordo Cleofas Y le invité Le invité unas chelitas, compadrito Ay, no ¿Y ahora qué, patro? Pues, por cierto Ahorita viene ya a buscarlo ¿Eh? Y dice que usted le debe algo Mire, allá viene Compadre Compadre Venga, pues, va a caro, compadre Venga Ay, ese es mi compadre Ay Ay, no puede ser Ay, compadre, compadre Tranquilo Tranquilo, compadrito Ya Ay, compadre Acuérdese que las deudas Hay que pagarlas, compadre Las deudas hay que pagarlas Compadrito Compadre Regresamos con ¡El cuento! ¡El cuento! ¡El cuento! ¡El cuento! De las fábulas sabidas La de la cigarra y la hormiga Es la más conocida Samaniego la cantaba La fontaine la recitaba Voz de la guitarra mía Amo el verano El sol, la brisa Ay, tan tibia El perfume de las flores ¿A qué huele? ¿A qué huele? Pues es la del verde prado No, es mentira Aquí huele a quemado ¡Has fumado! ¡Sí, has fumado! ¿Quién? ¿Yo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Traes tus ojos rojos! ¡Has fumado! Para que olvides tus pelas ¿Me vas a ayudar a carriar basura? Ay, solo tú puedes trabajar alegre entre esta basura ¡Ay, no rezongues! Si además vas a ganarte unos pesitos ¿Y qué hay que hacer? Va a echarme una manita Quiero acarrear una cáscara de plátano No, 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 cuca Eso déjaselo a los estibadores Lo mío es el trabajo intelectual Yo soy un artista ¡Que los artistas no trabajan! ¡Claro! ¿Quieres ver? La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta... ¡Esa canción no la compusiste tú! ¿Y qué? Yo le pongo mi estilo ¡Yi! 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 La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha ¡Ay! ¡Yo me cansé! ¿Se está quemando el campo? ¡Ay! ¡Doña Hormiga! ¡Usted también me acosa! Solo pregunté si hay un incendio forestal ¿No le digo? ¡Huele humo! Y ven visiones A ver ¿Dónde están las llamaradas? ¿Los bomberos? ¿Y los covetazos de agua? ¡Ya, ya! Déjame pasar, cigarra Voy a guardar mis hojitas ¿Tanta comida para usted solita? Hay que ser compartido, ¿no? ¿Me regala un poco? Ah Eh Llevo todo el día acarreando estas hojas Si se come todo eso ¡Se va a empachar! A ver Déjeme un poquito A ver Déjeme un poquito, por favor Deberías ponerte a trabajar, cigarra ¡Ay! ¡Trabajar! ¡Qué verbo tan feo! ¡Trabajar, trabajar! Nadie me comprende La tarde transcurría Y ya no era de día Todos los bichos trabajaban Todos Menos la cigarra ¡Catarina! ¡Yo te ofrecí un trabajo! ¡Ya, ya, ya, ya! Estoy harta de oír Esa cantinela Yo no trabajo Tú sí trabajas Ella, la hormiga Trabaja incansablemente Pues y para eso es hormiga, ¿no? ¡En el futuro! ¿Qué? ¿Sabes dónde vas a vivir? Ay Cuca ¿Quién piensa en el futuro? Vive el hoy Vive el presente Vive la hora Cuando llegue el invierno ¡Ya verás! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya verás! ¡Despierta! ¡Dulce amor de mi vida! Por favor, cigarra Déjame dormir Mañana tengo que madrugar Y el mañana no existe, hormiga ¿Ya vio la luna? ¿No le dice algo? Ah, sí Me recuerda la hora que es En este lugar nadie me comprende Nadie apriese mi música A todos nos gusta la música Pero tú sabes que después del verano Sigue el otoño Y luego viene el frío invierno ¡Hormiga! No hace falta que me diga Las estaciones del año ¡Ya me las sé! Oye ¿Y si te gusta tanto cantar? ¿Por qué no vas a la peña de Catarina, eh? Ahí te podrían dar trabajo Con esa recitadora de quinta ¡Ja, ja, ja, ja! No me hagas reír, hormiga Bueno Ahí nos vemos ¡Adiós! ¡Ay, amiga cigarra! ¿Vienes a enseñarme a arruinar? ¿O vienes por el empleo? Digamos que sí La paga es buena Depende de las horas que cantes ¿A qué hora comenzarías? Eh... Hoy no puedo Me duelen mis alas Y mañana La clientela empieza a llegar A las ocho de la noche Este... Llegaría a las diez Si aprecian el verdadero arte Me esperarán ¡Oh, doña hormiga! ¡Veo que trae un trocito de hoja! Así es, doña Cuca Le cambio un trocito Por un pedazo De esa cáscara de banana ¡Magnífico! ¡Ah! Pero oiga No ha visto por aquí A su amiga la cigarra ¿Qué? ¡Ah, no! ¿Y qué cree? Ya tiene trabajo ¡No! ¡Echa a trabajar! ¡Le ha puesto mi cáscara de plátano! ¡A que no dura ni un día! Bueno De todos modos Apárteme una partecita De esa cáscara de banana ¿No te parece, Cigarra? ¿Que la melodía no es así? ¿Me vas a decir cómo cantar? Estás desafinado Ni a quién le importa Si en este lugar No se para ni una mosca Hoy es lunes Y además es verano Todos prefieren ir a andar al río Lo que me faltaba Venir a cantar a un antro vacío Creo que una cucaracha Va a perder su apuesta ¡Ay, sí! ¡Ay, mire! ¡Mire! ¡Mire quién viene por allí! ¡Ya vio! ¡No! ¡Cantar para la Catarina! ¡Antes muerta! ¡Ay, pero Cigarra! Si a usted le gusta cantar Me ofrece una miseria ¡Me ofrece una miseria! Quiere que yo cumpla con un horario ¡Es un lugar donde no llega nadie! ¡Bueno, Doña Hormiga! ¡Buenas noches! Mañana hay que trabajar y ya es tarde ¡Adiós! ¡Coquita! ¡Coquita! ¿Por qué tanta prisa? Oye ¿No te sobra un poquito de esa De esa banana? ¡Ay, no! ¡Ya va a empezar! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Coquita! ¡Coquita! Artistas, obreros y cantores en general Lamento informarles Que el verano no es eterno Para bien o para mal Ya nos cayó encima El enviado ¡Ay! ¡Ay! Tengo las patas congeladas Y mi corazón amenaza con detenerse No tengo techo ni abrigo La fábula lo dice Tenías que trabajar ¿Trabajar? ¿Quién dijo trabajar? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Quién dijo trabajar? ¿Quién dijo trabajar? ¡Ay! Si no estuviera tan débil Te alcanzaría de volada ¡Uy! ¿Pero qué veo? ¡Si es la amiga cigarra! ¡Nuestra cantarina! Amiga cucaracha Mi corazón es de hielo Y mis alas Son puras escarchas ¡Por qué no campanas una canción! ¡Ay! ¡Hormiga! ¡Hormiga! Tú que eres tan generosa Dame algo de comer Por favor Cigarra Te lo dije cien veces Trabaja Y guarda para el invierno Prometo que lo haré ¡Lo prometo! Pero ahora Dame algo de comer Sí Dame algo de comer Lo siento Tienes que trabajar El próximo verano Trabajaré Trabajaré mucho ¿Próximo verano? ¡Ay! ¡Que me parto de la risa! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a trabajar aquí Y ahora Vámonos a la peña Está bien Vamos pues La peña de Catarina ¡Claro! ¿Dónde cree que andan Todos metidos Con este frío? Pero Pero yo Mi voz Y esta tos Y el cigarro ¡Ay! Para todo Pone pretextos Esta cigarra Ya, ya, ya Está bien Si quieren pan A ganárselos ¡Ay! Está bien Pero solo tres canciones ¿Eh? Bueno Está bien Cuatro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra! ¡Untra! ¡Venga! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡VOLLMATOS! ¡VAMOS! Y ahora sí, compadrito, que nos fuimos toditos Pa'l Volcancito y San Vicente ¿Dónde está nuestro ejército? ¡Aquí está el carajo de amor! ¡Aquí está el enemigo! ¡Aquí está el carajo de amor! ¡Aquí está el enemigo!